Para nadie es un secreto lo avanzada que está la tecnología y lo alcance que ya obtenemos hoy en día que toda la información que necesitamos la podemos guardar en nuestro propio bolsillo. Pues bien, eso nos ha permitido que este aparático se pueda convertir en una compañía o un generador de ingresos económicos con el cual tú podrías beneficiarte. Para grabar videos en YouTube, editarlos y poderlos publicar y al mismo tiempo mantener un seguimiento constante sobre esto, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Hola, mi nombre es David Mena y en este canal, Subscribers to Sales, enseñamos cómo es que tú puedes iniciar un canal desde ceros y empezar a generar ingresos incluso antes de monetizar. Por eso, este video es dedicado a estos pequeños futuros emprendedores que quieren realmente iniciar un canal de YouTube. Lo llamaremos, ¿Cómo iniciar tu canal de YouTube y tener éxito desde tu teléfono? La mayoría de teléfonos pueden grabar a una calidad mucho más alta de 1080p, pero también encontrarás teléfonos que pueden grabar incluso hasta en 4K, lo cual es demasiado, es innecesario y además demora mucho para subir y descargar. De esta manera, con un teléfono normal podrías grabar videos excelentes para poderlos mostrar a tu audiencia. Ahora bien, vamos a empezar a explicar cada una de las características que debes tener en cuenta para iniciar tu propio canal de YouTube desde tu teléfono y tener éxito en esto. Cabe aclarar que todas estas características que debes tener en cuenta no garantizan 100% el éxito, puesto que no importa si tienes una excelente computadora y los mejores equipos de grabación, si no eres dedicado, si no eres organizado y si no eres constante, entonces de nada servirán todas estas características que te voy a brindar. Bien, continuemos. En el momento de grabar, te voy a pedir que utilices la cámara en modo vertical. De esta manera te verás más enfocado. Y otro tip que te voy a dar, mira siempre a la lente de la cámara, ¿sí? Porque si miras a la pantalla como estoy mirando en este momento, tus ojos se van a ver desenfocados y entonces vas a perder la atención de tus seguidores. Como ven, no está tan mal la imagen. Además, podría utilizar la cámara frontal que me permitiría aumentar mucho más mi calidad de video. E incluso podría utilizar un espejo como este para potenciar mis grabaciones. Uno de los mayores problemas a los que te vas a enfrentar cuando utilices tu teléfono para grabar videos es la estabilidad. Pues bien, para esto te tengo dos soluciones. Podrías utilizar un trípode o una base firme en la cual poner tu teléfono si es que puedes grabar en esto. E incluso también podrías descargar la app Google Photos, la cual te permitirá estabilizar los videos que están muy movidos. Además, también podrías utilizar el teléfono para grabar la pantalla si es que lo necesitas. La mayoría de los teléfonos te permite hacerlo. Simplemente vas a las aplicaciones rápidas de tu teléfono y en el icono donde muestra que grabar pantalla simplemente le das clic y en tres segundos empezará a grabar todo lo que esté en tu pantalla. Ten mucho cuidado porque puedes mostrar información sensible que hay en tu teléfono y esto podría acarrearte problemas. Bien, ya tienes el video listo, pero te falta una cosa. El audio. Esta parte del video es súper importante ya que representa el 80% de la retención de tu público. Un mal sonido podría arruinar cualquier excelente video. Entonces te voy a recomendar que nunca estés en una habitación con mucho eco. Procura estar en un lugar donde hayan muchos muebles, lugares acolchonados, ya sea camas, muebles, sofás, porque estos absorben las vibraciones y no permiten que las ondas del sonido reboten y vuelvan otra vez al mismo micrófono. Ya que esto hace que el sonido rebote en las paredes y que se duplique la voz, lo cual es un poco molesto a la hora de grabar videos. Teniendo esto claro, puedes utilizar los mismos auriculares de tu teléfono celular o si no, en Amazon te voy a recomendar estas tres opciones que podrías adquirir a un precio supremamente bajo, con una muy buena calidad de sonido. Pues bien, ya tienes el video y tienes el audio todo listo. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a editar estos videos desde tu teléfono. Para esto te voy a recomendar estas tres aplicaciones que te van a permitir editar tus videos de una manera súper fácil, sencilla y sin tantas complicaciones. Además, podrás descargarlas completamente gratis. Pero no olvides que debes también hacer una miniatura, una miniatura excelente que te permita atraer una mayor cantidad de clics en tus videos. Para eso te voy a recomendar la inigualable Canva, la plataforma que te permite hacer templates de todo tipo, o incluso unas miniaturas completamente profesionales, puedes descargar la app completamente gratis también a tu teléfono. Esta herramienta te va a permitir no solamente hacer los thumbnails o las miniaturas para tus videos, también las publicaciones para promocionar tus videos en otras redes sociales. Y bien, una vez ya tengas todo tu video editado y además la miniatura diseñada, entonces ya es momento de subirlo. Lógicamente, habrás descargado la app de YouTube, la cual te permitirá subir todos tus videos desde tu teléfono. Eso sí, necesitas una buena entrada a internet para que puedas subir todos tus videos óptimamente. Una vez terminado eso, te voy a recomendar que descargues la aplicación de YouTube Studio. Una aplicación que te permite entrar a tus analytics de YouTube, a todo tu contenido y a todos tus comentarios. Desde allí podrás manejar todo tu canal de YouTube y analizar cómo es que se está comportando tu contenido en YouTube para poder mejorar, crecer y además tener éxito en la plataforma de YouTube. Todo desde la comodidad de tu teléfono. Y bien, ya que llegaste al final de este video, ya veo que te importa, entonces quiero recomendarte. Sé que empezar y crecer en YouTube se hace un poco conflictivo. Muchas personas se pierden y no entienden o no saben qué hacer para poder tener mucha más atención, muchos más clics, muchos más seguidores y a su vez tener una presencia mucho más fuerte en la plataforma. Si estás verdaderamente decidido a tener éxito en la plataforma, te invito a que vayas a la parte de abajo en la descripción y le des clic al link que vas a encontrar ahí. Allí podrás tener una charla conmigo durante 20 minutos, podremos analizar tu canal, tus objetivos y te podría dar consejos estratégicos que puedes utilizar para poder crecer mucho más en tu canal de YouTube. Espero que esta información te haya sido muy útil. No olvides darle like a este video, suscríbete si no te has suscrito y no olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. No siendo más, este video te podría ayudar mucho más con las dudas que tengas sobre tu canal de YouTube. Bye!